La primera Copa de Oro se corrió en 1980 y fue una victoria para el campeonísimo Negresco derrotando entre otros a grandes ejemplares como Sweet Candy, Jelly No, Auroreño, Eminente, Guadamil y otros. ¡Qué el hotel de 1980! Sweet Candy adelante, pero el caballo Negresco corre mucho por el centro de la pista y ya pasó Negresco con Parra a dominar, aunque vuelve el potrillo Sweet Candy a la pelea por dentro, Negresco está dominando el clásico Copa de Oro, Sweet Candy quedó segundo, Cacir tercero, Negresco para todo el mundo con Ángel Francisco Parra, les gana el pupilo de Julio Ayala Coronil, ¡ganó Negresco! Segundo Sweet Candy, tercero Auroreño, en el cuarto Tirolesa con Big River y Cacir, luego Jelly No, penúltimo Guadamil y último.